Pasajero Pasajero, te cuento que nuestra capital cuenta con diversos sitios arqueológicos excelentes para hacer un poco de turismo, y las huacas son un perfecto ejemplo de ello. En este informe te diremos cuáles son las más visitadas y mejor conservadas de todo Lima. Esta ciudad está llena de historia, donde cada distrito tiene mucho que mostrar, e en medio de la capital existen varias huacas prehispánicas, como la huaca de Puigllana, Miraflores. Este es uno de los sitios arqueológicos más visitados de la capital. Pertenece a la cultura Lima y cuenta con una pirámide de 25 metros de altura, un conjunto de plazas, patios y recintos hechos de adobe. Puedes disfrutar de visitas diurnas y nocturnas de lunes a domingo. A unos cuantos minutos de Miraflores se encuentra la huaca Mateo Salado. Este increíble complejo de 17 hectáreas se encuentra entre los distritos de Breña y Perolibre. Destaca por cinco pirámides truncas que pertenecen a la cultura Ixma. Su horario de atención es de miércoles a domingo, de 9 a.m. a 4 p.m. Para saber un poco más acerca de la importancia de las huacas de Lima como patrimonio cultural, hablamos con el historiador Manuel Galvez, de nuestra casa de estudios. La gran ciudad de Lima, en la megápolis, que es esta ciudad que alberga casi un tercio de la población nacional, no existe un barrio, no existe un distrito, no existe un sitio limeño que no sea sede de alguna huaca. Algunas puestas en valor, otras realmente falta de identidad, la incuria, las tenemos ahí abandonadas y muy tristes. No se merece eso. Y continuando con nuestra ruta, nos topamos con la huaca Guayamarca, San Isidro. Su construcción data de la parte final del periodo formativo e inicios de la cultura Ixma, en los años 200 a.C. Su horario sale por tener una pirámide trunca, la cual fue restaurada en 1950, y cuenta con un museo en este sitio. El horario de atención es de martes a domingo, de 9 a 5 p.m. Siguiendo con nuestra ruta, nos encontramos con la huaca El Paraíso, San Martín de Porres, Conocida también como Chukitán, uno de los complejos arqueológicos más antiguos del país. Tiene 50 hectáreas y alberga 8 edificios de barro y piedras. Los horarios de visita son de 8 a.m. a 4 p.m. Algunos de ellos deben de contemplar, ustedes ya lo vienen haciendo también, como parte de sensibilización para el cuidado del patrimonio material e inmaterial. Ahora en Semana Santa, el inmaterial, pero ahí están esas, no les llamo ruinas, esas casas de nuestros abuelos o de donde nuestros ancestros fueron a orar y fue sagrado para ellos. Debe seguir siendo también sagrado para nosotros. Así que ya sabes pasajero, si quieres conocer un poco más acerca de las huacas de Lima y el valor que aportan a nuestra cultura milenaria, no olvides de visitar uno o varios de estos sitios que están al alcance y sobre todo que se encuentran en medio de nuestra capital. ¡Gracias!